Atención que la Secretaría de Infraestructura Física de la Concesión Túnel Aburrá Oriente informan el cierre temporal de la conexión vial Túnel de Oriente por ajustes operativos. A partir de las 9 de la noche de este miércoles 22 de enero hasta las 4 de la mañana del jueves 23 y entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana del viernes 24, habrá cierres en el Túnel de Oriente. Según la conexión vial, el cierre se programó para realizar ajustes operativos, los cuales son periódicos. Las rutas alternas para movilizarse hacia el oriente y viceversa son la doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, vía Santa Elena, Palmas La Fe y la autopista Medellín-Bogotá.